Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre XRP y voy a hablar desde una perspectiva del trading, desde una perspectiva de qué podemos hacer en el caso de que estemos preparados o que nos interese estudiar cómo funciona el trading en XRP o cómo podemos aprovechar ese Momentum de mercado para efectivamente obtener retornos en el corto plazo. Os recuerdo además que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación antes de comprar o vender cualquier tipo de activo. Soy asesor financiero, soy economista, sin embargo todo lo que comente es con fines educativos y en ningún momento debe interpretarse como una recomendación directa de compra o de venta. Vamos a empezar por el gráfico mensual, vamos a empezar por el gráfico mensual porque es una buena perspectiva, ya sabéis, cuando dudéis, haced zoom out, coged perspectiva porque veréis indicadores muy potentes y muy claros en algunas situaciones de mercado como la que vamos a ver ahora. Ahora, el indicador Ichimoku que veis dibujado con varias rectas, con varias líneas, es muy interesante porque nos marca soportes y resistencias que el precio debe romper. Vamos a empezar hablando del Ichimoku porque efectivamente tenemos una resistencia muy fuerte en 163, incluso podría llegar hasta 176, por ejemplo, 178, vamos a poner para darle un poco de aire, ¿vale? 178, entre 163 y 178. ¿Qué sucede en esta zona? Que es donde ha estado rechazando el precio durante este año cuando ha llegado a estas regiones y actualmente es donde hay mucha confluencia de resistencias. No es 100% así, a partir de esta resistencia ya no hay tantas personas dispuestas a vender y básicamente lo que nos marca este indicador es que muchos compraron aquí arriba y no quieren vender con demasiada pérdida. Por lo tanto, todo lo que sea acercarse a su punto de entrada va a ser una opción, una oportunidad para vender. Lo vimos por aquí, incluso lo vimos en esta zona cuando llegó a esta región el precio y se aprovechó para vender claramente. Por lo tanto, en el momento en el que rompa esta resistencia, el precio de XRP, es muy probable que empiece a acelerar. Incluso se podría esperar al 178, 180 para ver nuevos máximos. Porque desde una perspectiva de trading, lo más importante es ver máximos crecientes y mínimos decrecientes. Por ejemplo, desde marzo de 2020 tenemos claramente mínimos crecientes. Mínimo creciente, incluso aquí podemos tener un poco de paciencia con esta mecha y decir, bueno, sí que tenemos un mínimo creciente a pesar de esta zona y por aquí también mínimos crecientes, concretamente en verano, con respecto a febrero el mínimo creciente es clarísimo. Por aquí veíamos mínimos decrecientes y una tendencia bajista se define como mínimos decrecientes y máximos también decrecientes. Tenemos máximo decreciente, máximo decreciente, máximo decreciente, hasta que empezamos a ver de nuevo máximos crecientes. Concretamente lo empezamos a ver en verano del año pasado. Aquí vimos que rompió la tendencia, que tenía una resistencia clarísima que rompió. Y después vimos todas las turbulencias que hemos ido observando. Incluso vimos una envolvente bajista que estuvo invalidada al mes siguiente. O se empezó a invalidar al mes siguiente. Es cierto que XRP está siendo más lenta, que está tomándoselo con más calma. Sin embargo, debemos pensar en una estrategia sólida, una estrategia de aceleración. Incluso vamos a acabar viendo cómo podríamos aprovechar en el más corto plazo. Entonces, a nivel mensual, a nivel de cuándo va a entrar mucha gente, muchos van a esperar a que salgan todos los que entraron por aquí. Es decir, que haya un nuevo máximo. Van a esperar también que retroceda, porque en el momento en el que haya un nuevo máximo, la gente no se lo va a creer y va a vender. No mucha gente, esperemos. Teóricamente no debería vender mucha gente, pero sí que es cierto que no va a subir con tanta fuerza como cuando haya sacado a todos los que venían desde por esta zona. Y hayan dicho, bueno, ahora que estoy en un poquito de beneficio, voy a vender que estoy ya harto de tener XRP durante años. Es que mirad dónde fue el máximo anterior. Fue en enero de 2018. Vamos por 2021. Ya son muchos años que en cripto pasan de otra manera a otra velocidad. Mirad, entonces, por esta zona ya sabemos que va a haber retrocesos y va a haber retrocesos fuertes. Sin embargo, en el momento en el que haya un retroceso y empiece otra vez a subir con fuerza, aquí es donde empieza la fiesta de verdad. Y aquí es donde mucho trader va a entrar muy apalancado. O vamos a entrar con bots. O vamos a entrar a obtener los retornos por aceleración y por claridad que no hemos estado obteniendo por esta zona. Porque cuando hay un patrón de acumulación tenemos que darle mucho margen a los stop-loss, tenemos que pensar en bajos apalancamientos porque es muy fácil que te tumben el precio todos los que están aquí. O sea, esta nube es de gente que viene desde hace unos meses o desde hace unos años queriendo vender porque están en pérdidas. Entonces, las acumulaciones, lo bueno que tienen es que nos muestran claramente por dónde va el precio. Sin embargo, tenemos que tener más paciencia. Es decir, es buena posición para invertir porque el retorno puede estar mucho más arriba y puede venir en un tiempo. Es decir, no tenemos que estar muy pendientes para recoger beneficios o para que enseguida se nos dé la vuelta. Por eso es más parsimonioso. Sin embargo, a nivel de corto, corto plazo sí que podemos tener un poco más de desventaja. Concretamente, si vamos al gráfico semanal tenemos este cruce negativo. Aquí tuvimos un cruce que todavía no se ha deshecho. Sin embargo, el soporte estaba mucho más abajo. El soporte estaba en 0.48 y no llegó a tocarlo en ningún momento. Justo estuvo muy cerca, pero rebotó. Entonces, ahora mismo podríamos ver un capanjando podríamos ver un hombro cabeza a hombro el hecho es que de momento estamos en una simetría con respecto a esta zona. Es cierto que fue de distribución y después hubo una caída pero ahora mismo sí que vemos volumen alcista y vemos que cuando cae, cae con poco volumen. Al igual que cuando caía por esta zona no estaba cayendo con mucho volumen especialmente en las últimas fases. Ya era una caída con muy poco volumen. Lo vemos por aquí. Entonces, cuando cae con poco volumen la lección es que probablemente se dé la vuelta. Al igual que si sube con poco volumen. Si sube con poco volumen es probable que se dé la vuelta. Cuando vemos subidas con poco volumen es probable que esa tendencia no sea fiable y que esa misma tendencia se dé la vuelta. De hecho, a nivel macro es lo que estuvimos viendo en 2019. Vimos una caída con muy poco volumen que se dio la vuelta. Y a nivel de dónde estaría el siguiente soporte o la siguiente resistencia vemos un soporte en 1.20 que ha estado funcionando muy bien. Ha habido mucha mecha. Sí que es cierto que ha cerrado por debajo. Pero ha habido mucha mecha. Es decir, no ha habido una claridad en cuanto a una posición bajista. Y sobre todo, sí que tenemos ese cruce ominoso que todavía no se ha deshecho. Se podría esperar ese cruce para tener un poco más de confirmación. Pero todo son probabilidades. Podemos esperar más, podemos esperar menos. El caso es ver hacia dónde va la tendencia. Y obviamente lo que tenemos es, por ejemplo, una resistencia que teníamos ya marcada en el gráfico mensual. Y podríamos marcar también un nuevo máximo. Es decir, vamos a buscar este nuevo máximo. Porque a partir del nuevo máximo podemos hacer lo mismo que teníamos aquí marcado. Podemos hacer esto. Decir, venga, voy a esperar a que haya un nuevo máximo, que haya un retroceso y que luego vuelva a subir. Un poco más de impulso. Incluso que marque un nuevo máximo con respecto al máximo anterior. ¿Por qué hay que buscar este tipo de confirmaciones? Para evitar tener una falsa ruptura. También se puede medir un porcentaje de subida. Es decir, no poner justo, justo, justo. Y también ver el entorno de mercado. Por eso es tan difícil hacer trading. Si fuera tan fácil como, bueno, pues hay un nuevo máximo compra. Versigue la verde y ya. Probablemente estaría el mundo lleno de traders. Y si hay tan pocos traders es porque es muy difícil y requiere muchísima práctica. Incluso con mucha práctica son probabilidades. Podemos tener una tasa de éxito de 7 sobre 10 o incluso 8 sobre 10 con posiciones más de largo plazo. Pero en este tipo de posiciones ya veis que perdemos un poquito de calidad estadística. Entramos en el gráfico de 3 días que es el que más me gusta. Y aquí vamos a observar que salió de la nube. Según el gráfico de Ichimoku, según el Ichimoku, lo que hay que buscar es que esté fuera de la nube y obviamente que haya estado cerca o que haya estado un tiempo sobre la nube porque ahí es cuando coge impulso, ahí es cuando coge fuerza. Y a partir de ese punto efectivamente podríamos hacer una entrada. Todavía nos quedaría por ver que hay un cruce de estas dos líneas, de la roja y la azul, por encima de la nube, pero bueno, eso ya es un poco más de detalle. De momento podríamos esperar, y insisto, hasta que llegara al 1.40, por ejemplo, 1.40, y que tuviera un pequeño retroceso al 1.32, por poner un ejemplo. En ese momento sí que tendríamos algo más de confirmación. Ahora vamos a quitar el Ichimoku y vamos a mirar lo que sería el MACD porque el MACD sí que nos marcó una entrada muy buena aquí debajo, justo aquí debajo, en los mínimos, ya que se vació el mercado de osos. Aquí estaban los osos con muchas ganas de vender porque, bueno, algunos no vendieron arriba del todo y empezaron a ver que se daba la vuelta, que se daba la vuelta porque ya no seguía subiendo con fuerza, así que se daba la vuelta, se daba la vuelta y efectivamente por esta zona ya acabaron vendiendo, ¿no? Acabaron vendiendo y en este punto justo vimos que no había volumen, que apenas había fuerza vendedora, motivo por el cual yo os recomendé en privado, por cierto, debajo tenéis el link de Patreon, podéis acceder para tener este tipo de actualizaciones. Aquí cayó sin volumen y por eso no recomendé vender porque estaba cayendo sin volumen, tampoco había un mínimo creciente, incluso había una divergencia artista, bueno, había varias cosas muy interesantes. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Estamos en una resistencia, tampoco hay que suavizarlo, ni mucho menos. Si vemos una resistencia, pues se dice. Probabilidades de que rompa la resistencia, hombre, ya he tenido un intento, casi otro ayer, ¿vale? De esta resistencia que he marcado aquí y, bueno, sí que es cierto que marcó un nuevo máximo local, pero la resistencia es importante, ¿vale? Porque fue soporte, mucha gente compró por esta zona muy bien comprado, por cierto, muy bien comprado porque después rebotaba el precio, entonces sí que se plantean salirse en break-even. Yo personalmente compré por estas zonas y eran compras muy buenas, ¿vale? Entonces, sé que mucha gente se está saliendo en break-even, se está saliendo en punto muerto, sin perder ni ganar nada. Entonces, el MACD sí que nos está marcando que hay tendencia alcista en tres días y suele funcionar muy bien, lo he estado probando y sí que en tres días funciona muy bien el MACD. Solo faltaría que el RSI entrara en este territorio de sobrecompra porque aquí es donde vemos las mayores subidas. Lo veíamos por esta zona que, bueno, justo cuando entra en la zona o en la región de aceleración estaríamos en velas verdes muy grandes con mucho cuerpo y poca mecha. Incluso si cae un poquito enseguida llegan los osos, los toros a comerse a los osos. Así que vemos este tipo de patrones cuando estamos en sobrecompra. Después, cuando vuelve otra vez la gente a no ganar tanto dinero ahí es cuando se relaja el precio. Incluso estaríamos en esta zona ahora mismo. En semanal vemos una tendencia todavía más clara. Incluso vemos que comprar poco a poco en semanal cada semana. Sería una buena idea según este indicador, según el MACT. De nuevo, con el RSI no tenemos una sobrecompra así que habría mucho margen todavía para subir. Tenemos, insisto, mucho por desarrollar todavía para hacer trading porque necesitamos fuerza, necesitamos que haya una fuerza en la tendencia para entrar con mayor confianza. Por aquí había muchísimo más volumen que por esta zona. Debería entrar volumen, debería haber personas dándole al botón de comprar para que fuera más seguro entrar en un trade. Sin embargo, se puede tener una posición de más tiempo teniendo mucha paciencia, insisto, y sabiendo que el MACD está apuntando a tendencia alcista. Es cierto que es una tendencia alcista que están haciendo todavía y por lo tanto no podemos ir sobreapalancados o demasiado apalancados y tenemos que ser conscientes de que va a haber hachazos o va a haber zarpazos grandes. Más grandes que cuando estemos en una zona de aceleración como podría ser a partir del 2.80 hasta el nuevo máximo o cerca del nuevo máximo incluso. Podemos ver esta zona de aceleración porque no haya tanta presión bajista, porque no haya tantas personas queriendo vender porque compraron muy alto. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero si hay una estructura alcista o bullish ahí es cuando tenemos que ser optimistas, tenemos que intentar ir con la tendencia o alinearnos con esa tendencia. En periodicidades más pequeñas deciros que hubo un envolvente bajista en 4 horas que esto es bajista, es bastante bajista, sin embargo no hay tanto volumen. No es como por aquí que hubo mucho volumen bajista y no subía con volumen alcista y bueno, sí que es cierto que deberíamos darle unos 3 o 4 días dejar que pase el fin de semana y que entre la semana laboral que es cuando suele haber algo más de volumen. Es el caso por ejemplo de estos días o de estas horas. En un gráfico de una hora tampoco hay mucho que comentar, sí que es cierto que aquí vimos fuerza alcista, vimos que llegó a 1.32 más o menos y que actualmente está en un pullback o está retrocediendo sin demasiado volumen, es decir, estamos en una zona de bastante aburrimiento, de bastante tranquilidad y bueno, simplemente decir que la tendencia en 4 horas es bastante favorable, estamos viendo mínimos crecientes, máximos crecientes, pero nos falta ver un nuevo máximo por encima de 1.35 en el momento en el que podríamos volver a mirar si hay un mínimo creciente, es decir, esperar un poco de retroceso para entrar en un trade apalancado o en un trade que planifiquemos volver a entrar o planifiquemos ir recogiendo beneficios teniendo una cuenta aparte y maximizando nuestro portafolio en el corto plazo o incluso en el medio plazo. A largo plazo obviamente lo mejor suele ser comprar poco a poco o comprar y mantener y si buscamos un poco más de soltura un poco más de fuerza ahí sí que deberíamos pensar en una cuenta aparte y tener también otro tipo de reglas. Es cierto que estamos viendo una divergencia bajista en 4 horas que podría o no salir a la luz. ¿Cuándo saldría a la luz? Cuando rompiera por ejemplo esta línea de tendencia que de momento está respetando o si hay alguna fuerza bajista que se confirmara de momento no hay tal fuerza bajista de hecho estamos viendo algo de volumen altista y bueno estas divergencias insisto solo se confirman en el momento en el que hay algo más de volumen bajista o se rompe alguna línea de tendencia y después se intenta volver a la tendencia pero no se consigue. Como veis no es nada sencillo pero si se practica y se estudia muy bien una entrada una sola entrada puede generar muchos beneficios y puede compensar pérdidas durante meses durante años incluso por lo tanto considero que hay que respetar muchísimo esta disciplina la disciplina del análisis técnico del trading porque incluso podemos estudiar otros activos con la misma lógica al final esto es psicología ¿vale? psicología de mercado así que bueno simplemente comentaros esa situación y que efectivamente es algo que requiere práctica y que no es magia personalmente ¿qué haría si me diera igual el activo? si me diera igual la naturaleza en cuanto a fundamentales de XRP ¿esperaría un nuevo máximo? creo que mucha gente va a decir vale ¿dónde está el nuevo máximo? aquí vamos a buscar el nuevo máximo y muéstrame un nuevo máximo y te mostraré una compra van a decir perfecto voy a esperar a que haga un nuevo máximo y voy a esperar a que haga esto que la antigua resistencia se convierta en un soporte y ya aquí compro con calma y mucha gente para especular o para comprar en un trade solo en un trade va a entrar por esta zona más o menos cuando esté cogiendo velocidad después de retroceso esa sería la jugada que haría un trader que seguía por nuevos máximos un trader que seguía por ejemplo por el MACD estaría comprando ya no se complicaría demasiado y un trader que hace un swing o que busca un poco más de fuerza en tendencias más intermedias o antes de que rompa no con tanta violencia o con tanta fortaleza en la tendencia o con tanta virulencia en la subida podría estar comprando en esta línea de tendencia con un stop loss por aquí vale en 125 más o menos yo estoy en un trade y tengo el stop loss por debajo de esta mecha porque considero que ahí puede ser un punto de invalidación importante y es cierto que hay mucho volumen pero bueno en el momento en el que rompiera este soporte me podría plantear tomar beneficio o recoger parte de la posición vale voy con un bot así que podría poner órdenes de venta para ir vendiendo poco a poco en cualquier tipo de subida también deciros que como he ido comentando no es nada sencillo y podríamos esperar más confirmación al menos a nivel local a nivel de semanas ¿no? podríamos esperar una confirmación tal que así que rompa que el 1.40 se convierta en una resistencia es bastante probable y el 1.35 se convierta en soporte en este momento es cuando sé que muchos entrarían all in vale que entrarían all in en el momento en el que se confirme esto podrían entrar en esta región vamos a marcarlo podrían estar aquí los compradores que entran apalancados con una posición muy fuerte en apalancamiento ¿vale? en esta zona rompe corrige un poquito y cuando vuelva a coger fuerza que haga un falling wedge un canal lo que sea aquí entrar de nuevo insisto son cuestiones ya de apurar ¿no? de ir buscando el milímetro incluso por esta zona podríamos decir venga vamos a marcar este canal y cuando lo rompe o aquí o aquí ¿vale? vamos escalando por ejemplo aquí vemos volumen artista creciente pues podemos ir escalando poco a poco y decir vale si sube más piramido más o escalo más el trade ¿vale? según vaya teniendo confirmaciones por lo tanto se pueden tener distintas confirmaciones distintos niveles que si se van cumpliendo vamos entrando con más o se va entrando con más ¿vale? es practicar también depende mucho del estilo de la personalidad y no es lo mismo entrar ahora porque vemos que podemos acumular ahora y podemos acumular dentro de tres días o dentro de una semana que ir haciendo entradas programadas espero que os haya gustado que haya sido de utilidad si es así dadle like dejad un buen comentario y suscribíos si no estáis suscritos también activad la campanita de todas las notificaciones para recibir nuevos vídeos un abrazo y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.